Cambiamos de tema y nos vamos hasta Alemania, pues el Banco Central Europeo bajó las tasas de interés como reestructura de la deuda, mientras que persiste el temor porque estas medidas tomadas por las autoridades no pongan frenos a los ahorristas que han obtenido pocas ganancias de sus ahorros. Mientras que pasamos a otro tema porque Rusia ha enviado una caravana de 280 camiones de carga que se dirigían a las primeras horas del martes hacia el este de Ucrania, un día después de que se alcanzara un acuerdo para una misión internacional que llevara asistencia humanitaria. Sin embargo, la Cruz Roja Internacional que coordina la operación ha dicho que carece de información sobre el contenido de la carga y el destino de las unidades. El Ministerio de Exterior de Ucrania no hizo declaraciones de inmediato sobre la caravana.